Recordando un derecho nos indica que tenemos derecho a vivir sanos y fuertes. Ello nos lleva a reflexionar y a reconocer la importancia que tienen las clases de música en nuestro día a día, puesto que la música ayuda a que el niño empiece a expresarse de otra manera y sea capaz de integrarse activamente en la sociedad. La música ayuda a los niños a lograr autonomía en sus actividades habituales, a asumir el cuidado de sí mismo y del entorno y a ampliar su mundo de relaciones. Por ese motivo, nuestros compañeros de segundo grado van a presentar el siguiente pupurrí. En mi clase, Mary Had, Light, Dan y Abloat. La música, Mary Had, Light, Dan y Abloat. La música, Mary Had, Light, Dan y Abloat. Gracias. 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 Gracias.